Estás viendo Perfiles. Muy bien, retornamos a Perfiles, ya lo saben, en esta oportunidad tenemos la posibilidad de conversar y el honor con un invitado especial. Nos referimos a Jorge González, quien continúa con nosotros. Jorge, hace pocos días, no sé si habrás tenido la oportunidad de ver imágenes que provenían de España, en donde se veía el ataque violento, prácticamente el racismo, en su mayor expresión, de parte de un español ante una ecuatoriana. ¿Llegaste a ver estas imágenes? No, no lo vi, no tengo mucho tiempo para ver tele, la verdad. Puede ser un poco frívolo, pero cuando me llega la noche y veo tele, generalmente veo dibujo animado. No tengo mucha costumbre de ver noticias, pero sí algo escuché de que había sucedido y sí han habido problemas en el último año entre, por ejemplo, Chile y España, porque devuelven a muchos chilenos que van a España. Se supone que los chilenos no necesitan visa para ir para allá, pero una vez allá en el aeropuerto no los dejan entrar. Y bueno, eso es algo que va a seguir acrecentándose. Hay un problema grande con el mundo ahora en el sentido de que la gente está pasando de un país a otro y hay esa idea que antes había de países desarrollados y países en desarrollo, ya no existe. Eso se quedó pegado en los 70. Ahora solo existen los países ricos y los países pobres. Y es más, zonas de países que son ricas y zonas de países que son muy pobres. Entonces, está pasando que la gente se está yendo, entre comillas, a buscar una mejor oportunidad a Europa o a Estados Unidos y eso está creando un problema que yo no veo mucho cómo se va a solucionar. Yo creo que se va a agravar con el tiempo. Realmente difícil. A parte que la gente ahora ya no se va con una disposición humilde de esos países, sino que quieren y van poco menos que a reclamar lo suyo. Y de alguna manera tienen razón. Y Jorge González, ¿por qué se fue a México específicamente? México es una fantasía desde el punto de vista del arte muy grande para la gente que hace música en toda Latinoamérica. Ya, por ejemplo, ya mis abuelos eran fanáticos de todo lo de México, ¿no? De lo de María Félix, de las canciones de Pedro Vargas, de todas las películas de la época clásica de México. Entonces, las veces que yo visité ese país me di cuenta que había una escena subterránea de música muy grande, que había muchas bandas muy buenas y que muchas bandas de todas partes del mundo iban forzosamente a tocar a México. Entonces, me pareció que era un buen sitio. Si yo quería mejorar mi espectáculo, era un buen sitio para instalarse, porque me iba a encontrar con competencia y también compartiendo con mucha gente que hace muy bien esto que hago yo. ¿Tienes una banda? ¿Tienes un grupo que se llama Updates? Sí, en realidad somos un dúo, somos Loreto y yo, pero en vivo, en este momento venimos, aparte de Loreto y yo, venimos con Teresita también, que toca teclado y hace coro. Y en otras giras también venimos a México con José Miguel, que es otro músico mexicano. En general nos van acompañando gente de bandas nuevas de México. Ahora bien, con este dúo, con estas integrantes, realizan música electrónica que para muchos puede extrañar. Sin embargo, si notamos bien algunas canciones de Los Prisioneros, tenían un poquito esos rasgos, ¿no? Bueno, claro, canciones como Mueva las Industrias están hechas completamente con computadores y cajas de ritmo de aquella época. Canciones como Estrachés de Corazón o El Baile de los que Sobran. Lo único que tienen de acústico son alguna guitarrita que aparece por encima española, incluso, ni siquiera eléctrica. Entonces, en general, mi parte creativa se ha apoyado mucho en las máquinas. Y ahora en vivo sigo haciendo eso mismo. Claro que, por supuesto, sigo tocando canciones como Sexo o como Pa, 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 o como Por qué no se van, que tienen guitarra eléctrica y las disfruto un montón. ¿Y no te incomoda cuando te piden solamente canciones de Los Prisioneros? Nunca me piden solamente canciones de Los Prisioneros. La gente está tan contenta saltando y cantando que si tocan una canción nueva entre medio la escuchan igual. No tengo rollo con eso. No hay ningún problema. Es que la música no es tan distinta. Así es. O sea, si de repente si con Los Prisioneros hubiéramos sido una banda de heavy metal y ahora me hubiera vuelto un músico de salsa, habría una diferencia. Pero tampoco están así. Jorge González es fanático al fútbol. Yo diría que más romántico con el fútbol de mi niñez. El fútbol, digo, de la época de Chumpitás, de Oblita, de Chorro Sotil, claro, de Muñante, que era un equipo increíblemente difícil de batir. Y por nuestro lado nosotros teníamos gente como Carlos Caselli, Ahumada, Valdés, pero sí me interesa jugarlo sobre todo. ¿Qué puesto es el que de repente te siente más cómodo en una cancha de fútbol? Yo me pongo adelante y meto goles. ¿Delantero? Ah, mira, ve. No soy muy bueno, pero sí meto bastante goles. No eres un bambanza morano, no eres un matador salas, no llegas a tanto. No, 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 soy medio tronco, pero una vez adelante sí pateo y no tengo miedo. Bueno, ya que hablas de troncos, acá hay muchos troncos que están jugando incluso hasta en el Chelsea. Pero, mi querido Jorge, entonces tú has practicado el fútbol de pequeño también. Más de grande, cuando chicos sí, por supuesto, todos jugamos, me imagino que tú jugaste también. Claro, claro, claro. Pero siempre de una manera informal y ahora como tengo niños grandes de 14 y 15, jugar con ellos es muy divertido. ¿Dos niños tienes? Entre mi mujer y yo tenemos cuatro. Cuatro niños. El más chiquito, que sí ha estado varias veces en Perú, tiene seis, cumplió seis hace poco. ¿Y cómo te consideras como padre? Bueno, sí, soy bueno como papá. ¿Qué es lo que comúnmente haces con ellos en los tiempos libres? Es muy lindo para mi hijo de repente que los vaya a buscar a la escuela y que los compañeros vean que el papá es músico, viene con un moicano y todo. Es bonito para ellos. ¿Por casualidad alguna vez le has compuesto alguna canción a uno de ellos o no? He escrito partes que tienen referencia con varios de ellos, sí. Y en lo que estoy escribiendo ahora siempre hay alguna influencia de la música que están escuchando. Por ejemplo, puedo descubrir gente nueva del hip hop, sobre todo por lo que le gusta a ellos. O de música japonesa, que es una música que curiosamente a los adolescentes ahora les gusta mucho. Muy bien, vamos finalizando. Pero Jorge, si hay una persona que te quiere mucho y te quiere regalar, por ejemplo, un CD, y te dice, escoge entre Soda Estéreo, Hombre G y Arjona. ¿Cuál escogerías? Pues el de Soda lo tengo, entonces el de Hombre G no lo tengo. Y si es un grande éxito, yo creo que elijo el de Hombre G. Pero los tres me parecen artistas valiosos, a pesar de que con Arjona yo no tengo ningún acercamiento, no es una música que a mí particularmente me llegue. Pero si a mí no me llega es porque hay algo que yo no entiendo de ella, entonces es un problema mío. Porque Arjona no tiene ningún problema, le va muy bien. Muy bien, Jorge, realmente nos vamos con una grata impresión de tu visita esta vez a Perfiles. Estamos llegando al fin de esta entrevista, vamos a terminar con Tren al Sur, este tema que es el preferido para ti. Así que tus palabras para Perfiles, finalizando esta entrevista. Bueno, te quiero agradecer por esta entrevista porque no había tenido ocasión de hacer una entrevista así más tranquilo acá en el Perú. Y sí, es una grata sorpresa. Casi siempre las notitas son como la rápida y todo eso. Y ahora conversar con más calma y que me hayas preguntado de ciertas cosas que no me habían preguntado nunca, ya te lo agradezco. Cuando uno admira a un cantante como tú, realmente lo puede hacer así. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muy bien, señores, estamos llegando al final de Perfiles. No lo olviden, todos los fines de semana a través de Visión 3. Con nosotros será hasta la próxima semana. Siete y media de la mañana, mi asiento toca la ventana. La estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar. Adentro y hondo, alegrías del corazón. Y no me digas pobre por ir viajando aquí. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz. Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana. Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo. Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. 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 Y no me digas pobre por ir viajando aquí. No ves que estoy contento, no ves que estoy contento. No ves que voy feliz viajando en este tren, en este tren al sur. No ves que voy feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!